¿Tú sabes cómo luce realmente Cepillín, el payasito de la tele? Pues Cepillín es uno de los payasos más famosos a nivel internacional, el payasito consentido de los mexicanos. Sus canciones han sido muy populares por décadas. No ha necesitado estar en la televisión para seguir siendo popular. Pero ¿cómo luce realmente? Bueno, vamos a ver esta imagen de Ricardo González Gutiérrez, conocido artísticamente como Cepillín. Él es un odontólogo que tras ser encargado de organizar campañas de salud bucal para niños, comenzó a adquirir fama por el maquillaje que usaba en la cara durante sus consultas para evitar que los niños tuvieran miedo. Su popularidad lo llevó a firmar contratos con grandes televisoras y a grabar grandes canciones. Así es como aparece Cepillín sin maquillaje. Si yo creo que me había maquillado más de 20 mil veces, en algún momento lo dijo el buen Cepillín. Además de mostrar su rostro en el video, Cepillín ha compartido su cuenta de Instagram, fotografías en las que muestra cómo se ve sin maquillaje. El también famosísimo Cepillín, reveló que fue muy complicado, o que es muy complicado el pensar cuándo se va a maquillar por última vez. Recordemos también que este famoso ha tenido sus escándalos como hace años, cuando reveló que Raúl Velasco, conductor de Televisa, le truncó su carrera y le complicó la vida. Recientemente ha tenido escándalos con Dana Paola, ya que Dana Paola reveló tenerle miedo a los payasos, y él la atacó. Eduardo Videgaray también tuvo problemas con los hijos de Cepillín, que hasta amenazaron con golpearlo. Súper fuerte, la verdad. La historia de Cepillín está escrita con letras de oro en el mundo del entretenimiento, y así es como luce sin maquillaje. Mira cómo luce realmente Cepillín. Bien, ¿no? Qué bien por el buen Cepillín. La verdad es que nos ha entretenido, yo creo que marcó una época y marcó a una generación. Y sus canciones serán muy bonitas, canciones muy lindas. ¿Tú recuerdas a Cepillín? ¿Ya lo habías visto sin maquillaje? Deja un comentario, y nos vemos en el próximo video. Gracias, como siempre. Pues no, Mijiela. Verónica Castro dijo no. ¿Entérate a quién? Además, una famosa demanda a Televisa. Todos los detalles dando clic en nuestro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!